Hoy amanecí con ganas de verte Le suplica a Dios que me cambie la suerte Para poder estar contigo Sabes que mi mente siempre está presente Voy a estar lo que el corazón siente Con mis brazos te abrigo Quiero llegar a la luna Sentirme como ninguna Que de lunes a domingo me lleve tus pensamientos Hoy quiero ser tu princesa Protagonista de tu novela Porque solo entre tus brazos es que yo quiero estar Yo te extraño Te extraño Son tantas ganas de verte Que no puedo controlar Yo te extraño Te extraño Junto a mi quiero tenerte Y tu mano no solta, no solta De verdad que yo no sé que es lo que siento Pero mi corazón está latiendo Creo que por dulces se invade mi pensamiento Cuando escucho tu voz me regresas el aliento Ya no te veía ni no comprendía Que dolor tan fuerte, una agonía El cuarto está lleno de juguetes Y mi alma está vacía Luna Sentirme como ninguna Que de lunes a domingo me lleve tus pensamientos Hoy quiero ser tu princesa Protagonista de tu novela Porque solo entre tus brazos es que yo quiero estar No te a gusto No te a gusto De nada ¡Gracias! Yo te extraño, te extraño Con tantas ganas de verte que no puedo controlar Yo te extraño, te extraño Junto a mi quiero tenerte y tu mano no soltar, no soltar Eres tu mi gran anhelo, juro que eres todo lo que deseo Yo era soñador y tu mi morfeo, dándolo todo por cumplir mis sueños Pero papi ya quiero tenerte aquí, porque ya no aguanto mas estar sin ti Yo se que estas afuera luchando por mi, pero lo que yo quiero es tenerte aquí Yo se, yo se, que tambien me extrañas todas las noches Yo se, yo se, porque igual que tu yo te extraño Yo te extraño, son tantas ganas de verte que no puedo controlar Yo te extraño, te extraño Junto a mi quiero tenerte y tu mano no soltar, no soltar No soltar Genera Genera Gracias por ver el video.